Hola, ¿cómo están? Pues miren, tengo ahí un poquito de carne molida de res. Vamos a aprovecharla para hacer unas tres hamburguesas. Vamos a freír ajo, cebolla y posteriormente le integramos a la carne porque le da otro sabor. Y después se hacen las hortitas y ya están listas para cuando se vaya a comer la hamburguesa. Y ya está. 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 Y ya está.